Ahora no me deja entrar, ya que yo puedo que ya no quiera entrar, a ver, me salgo, salgo y entro otra vez. ¿Escuchas que es eso? Ya, ya me dejé entrar. Estos son sándwiches, creo. Esto cuando me falta para terminar. Hay papel ahí. Me hace mucho cuanto me falta para hacer terminar esto. Este video, este juego es mi favorito. Y ya lo pasé. Unos papeles, es génico. Unos papeles. Se va a comer todo el papel, creo. El lenguaje. Y esta. Esta fácil, esta fácil. No. 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 Compré algo. No. No. Me gasto trescientos. Casi cien robos. Dame. Me agondes. Trescientos. Me agondes. El trasero. Y se va. ¿Viste? ¿Viste? Repérate para el Apocalipsis en Heyré ¿Sabes? Espérate, espérate, mira, te voy a contar algo de Heyré ¿Qué? Bueno, bueno, yo vi un evento, un... Ya estaba... Apareció en la base militar No No Otra persona Entonces, cuando llegó a cero, pasó un desastre Pasaron una bomba nuclear Rojo Amarillo Azul ¿Ya viste la ciudad de Arita? ¿Ya viste la ciudad de Arita? Pues antes no era así ¿Por qué el papel se escala? El papel Pero... Me falta mucho para atraparla Yo no... Yo no me voy a perder de ese... No me perdí de ese evento Entonces, pude ver el evento Con mis propios ojos No me ha muerto una vez Pero, ¿sabes? Ese evento... Los que lo vieron en... Me llevo a una muerte ¿Sí? El ojo... Ya no lo van a poder ver otra vez Ese evento ya nunca va a pasar nunca más Pues ahora lo vas a poder ver... Ya casi me caigo Pero lo vas a poder ver ni tú No vas a sentir el todo... Que cara más horrible Me falta mucho para... Terminar... Ya va a salir... Búscalo... ¡Ah! ¿A toro? Ya... Pero pensé que me... Ponían abajo... Pon... Pon... Un sándwich... El verde mata... El rico es veneno... ¿Dónde es? El rico de este verde es veneno... No, es que es difícil... No sé... No sé... No sé... No, aquí no... No la toqué... No tiene venta... Deja conseguir fuerza... Por favor déjame que consiga fuerza... ¿Qué? Es que es imposible... Y eso hace tanto... Es... Este... 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 Este ruido no me cae bien... Y es imposible... Más de fuerza... Y eso hace tanto... Y esa... Esa ya me la pasé ya... Por fin... Estuvo muy difícil... Ahí... Yo lo puedo hacer rápido... y no se puede saltar y te mueres casi todo a partir de hoy vas a jugar todos los días y este juego para que te acostumbres y te encantas vas a ser tramposo dios un poco vas a ser tramposo dios a ver que hay unos bloques de caminar vas a todos estos saltos es por favor paso que ya siempre ya te caes es 308 yo creo que no te gusta ya por que esta aburrido te da una explicación por que esta aburrido no se que es el rap de minecraft esto ya esto es esto esto es esto esto es esto esta aburrido yo tengo que meter el disco y eso tarda mas que el tubo es un saltes y escape yo como oye esto es un pedoro adiós caras esta ya la tengo este tampoco cual ego me voy con esta cara cual ego y esta no me gusta esta horrible esta mas esta chidisima es un mundo nuevo este este no me encanta este no me encanta esto oye como se sentirá como se sentirá jugar en minecraft computadora oye 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 porque eso oye otro ya pero esta te a dar un buen like y suscribirse a nuevos videos. Hasta la próxima.